Steven Spielberg es habitualmente asociado al título del rey Midas del blockbuster moderno dentro y fuera de las cámaras, pero lo cierto es que su trabajo como productor ocasionalmente se tiene en el olvido. Muchas veces la labor de producción queda remarcada gracias a Volver al Futuro o los Gremlins o los Goonies, pero Spielberg y Ablin dejaron pasar un gran número de proyectos muy lejos de las proximidades del blockbuster que era conocido para toda la familia. Quizás el más extravagante de todos saldría en 1990 cuando Spielberg aceptaría un guión mandado por John Patrick Shanley. Shanley ya tenía renombre en el campo teatral con obras como Salvajes en el Limbo y Mujeres de Manhattan en los ochentas, y es más notorio por haber ganado un premio de la Academia Mejor Guión Original por la fantástica Hechizo de Luna de 1987, esa con Cherry Nicholas Cage. Este le mandaba el guión de una idea que se le ocurrió llamada Joe contra el Volcán, quien de acuerdo a sus propias palabras parecía como el proyecto adecuado para la visión de Spielberg, el cual aceptó gustosamente, no precisamente por la asociación, sino porque lo encontraba fresco y bastante original. En la década de los años 90's, la asociación de Mc Ryan y Tom Hanks se define por dos comedias exitosas, Sintonía de Amor y Tienes un E-mail. Y me atrevo a decir dos cosas, la primera es que son películas cursis y avejentadas que solamente ve tu mamá, y la segunda es que le quitaron popularidad y renombre a Joe contra el Volcán. Fácil, la mejor de las tres, y una de las mejores comedias románticas de dicha década. Joe contra el Volcán es un viaje maravilloso y honesto en donde Shanley busca un sentido de emoción y romance como lo llegaron a ser las comedias disparatadas de la época de los años 50's. Creo que es más efectiva porque Joe es un personaje al que podemos sentir esta asociación inmediata y natural, un hombre que tiene un trabajo, un trabajo de mierda, encapsulado en este, sin otra opción más que la de servir a un conglomerado que no busca una identidad sino el servicio. Shanley proyecta esto durante el primer segmento del filme con un diseño de producción impecable proveniente de Bob Welch, el mismo detrás del Manos de Tijera, de Batman Regresa y de Beetlejuice. Gracias a él, el mundo laboral de Joe está fuertemente inspirado en el expresionismo alemán, con lugares sin sentido estricto o natural, con abruptos ángulos agudos. Particularmente este diseño de las fábricas recuerda mucho al de Metropolis. Joe es un soñador que al recibir la noticia de que va a morir decide mandar todo al carajo y con ello comenzamos a seguir un viaje del cual los dos previamente mencionados hacen una entidad ensoñada de Nueva York y de California. De estas que solamente hemos visto en la ficción, en el arte y todo para que durante el segundo acto Joe contra el volcán pueda darse el lujo de adquirir un espacio más próximo y sentimental, desarrollando el romance de sus dos protagonistas. Más si tomamos en cuenta el trabajo musical de George de la Rue en el score, el mejor de toda su carrera, me atrevo a decirlo, y uno de los últimos antes de su muerte en 1992. Tom Hanks es increíble como Joe, quien pasa una evolución física y mental. Un hombre derrotado y con un poco de sobrepeso y descuido, de pronto adopta la jovialidad que había mantenido escondida durante años en su cajón. Se vuelve apuesto y nunca es un patán ni presume de su misión suicida. Joe viaja con un súbito cambio que lo vuelve un niñota empático, básicamente Tom Hanks. Un hombre dulce y que por momentos obtiene revelaciones del gran cosmos de la vida que le indica que es especial, no el sopenco que había pensado ser todo este tiempo. De igual forma y quizás más reveladora sea la actuación de Meg Ryan, quien en Joe contra el Volcán interpreta a tres mujeres, cuatro si la buscas, con un rango bastante dinámico. La tímida Didi, secretaria de su infernal jefe, la excéntrica Angélica con un acento californiado marcado y Patricia, una mujer que de inmediato se identifica con Joe, al ser figura sin rumbo aparente y quien termina amándolo por lo que es, un héroe desinteresado. Joe contra el Volcán fue una rareza para su época, un filme que no parecía suplir las demandas de aventuras, pero una producción de Amblin ni un romance picante, considerando que ni siquiera los protagonistas terminan acostándose o mencionar cosas picariscas. Lo que había era un romance de antaño, aderezado por una creciente imaginación que la gente no apoyó y es doliente su situación. Por años, al igual que muchas personas, yo lo dejé pasar en el Blockbuster, gracias a su poco llamatido póster de Región 4, que es uno de los peores que puedo recordar en mi vida, que tenía de malo el póster original. Es algo triste, porque Joe contra el Volcán es una película que habla de manera personal a su audiencia y le pide que no deje de aspirar a mejores cosas, que todos podemos salir de nuestro entorno de tedio y depresión, que todos podemos encontrar nuestra gran aventura, solo necesitamos darle el gran salto. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.